Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Gracias, señor presidente. ¿Considera la Junta que destina suficientes recursos a la sanidad pública de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, pues la Junta de Castilla y León considera, y yo considero como consejera de Sanidad, que la Junta se ha volcado total y absolutamente en la sanidad durante todo este tiempo. Y no solamente el presidente, sino todos los consejeros han estado ayudando para salir de esta pandemia, que parece que ahora ya no existe, pero ahí la tenemos. Y se ha volcado, se ha volcado con recursos, con financiación y con mucho trabajo. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Señora consejera, no puedo estar más en desacuerdo. Ustedes han negado los recursos a la sanidad pública de Castilla y León. Incluso durante una crisis como la que estamos viviendo sin precedentes, no han tenido ningún reparo en seguir aplicando recortes a las políticas sanitarias. Mire, les han negado los recursos a los profesionales sanitarios. Sí, a los profesionales sanitarios. Ese pilar tan fundamental del sistema sanitario al que a ustedes tanto les gusta alabar y que, sin embargo, tan maltratan. Qué ironía, ¿no? Que ustedes maltraten precisamente a quien tienen que cuidar de nosotros cuando enfermamos. Pero en una semana como esta le voy a poner como ejemplo al colectivo de enfermería. Gracias al sindicato SATS hemos sabido que son las enfermeras de Castilla y León las que menos cobran de todo el país y que las enfermeras de Soria tienen el dudoso honor de cerrar ese ranking. Y esto no es casualidad. No es casualidad que precisamente un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres sea uno de los peores remunerados de nuestra comunidad. Mujeres con una gran formación y con una gran experiencia que, según hemos sabido, se ven obligadas a aceptar incluso jornadas nocturnas de trabajo a razón de tres euros la hora. ¡Qué vergüenza! Y la realidad es que ustedes todavía creen que les viene bien la precariedad del personal sanitario y los bajos sueldos. Porque cuando necesitan cubrir o reforzar un servicio, las llaman y saben que no les queda otro remedio que aceptarlo para poder completar su jornada. Sin embargo, las bolsas, señora consejera, se vacían. Y ustedes ya no encuentran quien quiera venir a Castilla y León a trabajar porque no se dan cuenta de que son ustedes mismos quienes vacían las bolsas de profesionales ofreciendo condiciones laborales penosas y salarios de miseria. Pero también niegan los recursos a las personas que viven en el medio rural. Seguimos en algunos pueblos sin que vean a un médico. Más de un año sin ver a un médico. Y no porque no haya pacientes, no. Es porque ustedes consideran que no es eficiente prestar el servicio en esos pueblos. La misma falta de eficacia, de eficiencia, es la que usan ustedes para justificar la amortización de plazas de sanitarios en el medio rural, para permitir la pérdida de especialistas en hospitales comarcales como el del Bierzo o el de Béjar, o para dejar de mantener abiertos los puntos de atención continuada en el medio rural. Lo mismo ha ocurrido con la vacunación del coronavirus. Mismo modelo, exacto, un mismo modelo. Ayer mismo, cientos de personas tuvieron que desplazarse desde toda la comarca Ciudad Rodrigo, al pabellón Eladio Jiménez, para recibir la primera dosis de la vacuna. Incluso personas muy mayores, de más de 90 años, que acudían desde localidades como Navasfrías o El Pallo, a más de ciento y pico kilómetros de esta localidad, más de una hora de camino, para poder inmunizarse. ¿Me puede explicar, señora consejera, cómo es posible que apenas unos días antes se pudiera vacunar a grandes dependientes en los consultorios de estos mismos pueblos? Y lo más grave, ustedes niegan los recursos cuando más falta hacen y cuando más tienen acceso a ellos. Todavía estamos esperando a que nos cuenten en qué han gastado o piensan gastar los más de 800 millones del fondo COVID, fondo extraordinario que el Gobierno de España ha destinado a la sanidad de Castilla y León. Señora consejera, hoy más que nunca dispone de los recursos. Desgraciadamente, no dispone de la sensibilidad para distribuirlos de una forma equitativa en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Espectacular. Bueno, vamos a ver. Hace año y medio tomamos posesión en la consejería, dirigiendo la consejería de Sanidad y dirigiendo la gerencia regional de salud. Y nos hemos enfrentado probablemente al suceso más terrible que puede estar sometido un sistema sanitario que ha sido la pandemia. Sin embargo, en términos de resultados, hemos conseguido buenos resultados. Hemos tenido probablemente de las comunidades autónomas con mayor incidencia y, sin embargo, menos ingresos y menos exceso de mortalidad. Y, desde luego, seguimos con los logros. Pero cuando usted habla de la vacunación, de la precariedad, de las enfermeras, de los bajos sueldos, de vaciar, de… Bueno, es consciente y, además, dice que no tiene información. Hombre, estaba en la comparecencia. Otra cosa no daré, pero datos muchos. Entonces, usted estaba en la comparecencia, expliqué la situación y también expliqué lo que íbamos a hacer y seguiremos explicando porque no tenemos ningún problema. Pero, entonces, yo me planteo qué es lo que pasa, por qué hacen esto. Y, entonces, caigo en la hipérbole. ¿Y qué es la hipérbole? Pues la hipérbole es una figura retórica en la que se exagera de una manera desmedida lo que se dice. ¿Usted lee? Sí, ¿verdad? Y lee periódicos también, ¿verdad? Y ha leído El País este fin de semana, este domingo. Y ha leído un artículo de Fernando Villaspín, que es un politólogo y una persona de reconocido prestigio, profesor de universidad. Bueno, pues él decía que últimamente ustedes, en general, ustedes los que hacen este tipo de política, en ese artículo de las palabras y las cosas, dice que practican la exageración sin el más mínimo rubor y están convirtiendo el lenguaje político normalizado. Cuanto más se distorsiona la realidad a base de amplificarla, tanto menos será nuestra capacidad para reflejar algo con sentido. Nos preguntamos, yo me pregunto, ¿por qué se insiste en abandonar los datos y en caer en descripciones burdas de la realidad? Y, entonces, él nos recuerda a Aristóteles. Y nos dice que Aristóteles afirmó que recorrer a la hipérbole es un gesto adolescente y propio de personas enfurecidas. Y ya está, está claro, ustedes son adolescentes enfurecidos, indignados. Ya no tienen edad para ello, pero sí que lo son. El caso es que la tradición de la retórica, la hipérbole, se presenta también como un acto que anuncia su propia mentira, aunque el que la emite no sea consciente de ello. Están tan acostumbrados a exagerar que ignoran que al hablar están subvirtiendo su propia credibilidad. Si lo hacen no es porque no crean lo que dicen y no crean que es desmedido, sino que lo ven como un atajo para cohesionar a los suyos. Desacreditar desafortunadamente al adversario es una forma de manipular a la audiencia y, por lo tanto, es un recurso típico de la demagogia. El pronunciarse sobre cualquier cosa, sin ton ni son, sin entrar a las raíces, sin entrar a las razones, sin ver el esfuerzo que se está haciendo para intentar reconducir, evidentemente no es inocente. Con esto, lo que ustedes pretenden es una estrategia de polarización. Sin embargo, corren el riesgo que la población acabe inmunizada, porque la población se inmuniza también a estas cosas, frente a la hipérbole y los ciudadanos empiezan a escuchar a los que intentamos hablar con una realidad objetiva y reconocible y viendo las cosas que no funcionan e intentando solucionarlas. Y acabo con la frase en la que dice Villaspín, los hechos están para tomárnoslo en serio, la pandemia está para que nos lo tomemos en serio, no para poner palabras sobre los hechos al servicio de fines cualesquiera. Piensen, propongan y ponderen. Gracias. Gracias. Silencio, señorías. Para formular su pregunta, tiene la palabra...